Y pensad que soy pura emoción, ¿vale? Voy a intentar rogarlo lo mejor que pueda. Vale. Tenemos que ir rápido, despacito. Sí. Sí, ¿qué? Sí, despacio, sí, rápido. Calmado, despacito. Esa guasa me quita lo calvin. A ver, ¿estás segura de que quiere cazarte? Que sí, que sí. Estoy tan nerviosa que me está costando contenerme. De verdad, ¿eh? La de oportunidades que tiene en la vida siendo joven. Que tiene un montón de cosas por delante en la vida. ¿Se va a cazar? Sí, bueno, con el hombre que quiero. Ya, pero a veces el amor es volatil. ¿Tú sabes el por culo que tiene que ser que te tenga que divorciar? Ya. Bueno, mira, divorciar es mejor que casarse, en verdad, porque no asiste tanta gente. ¿Sabes? Bueno, al menos, yo lo celebraría. Yo creo que también. Yo sí me divorcio, yo creo que haría una fiesta increíble, ¿sabes? Pero a mi manera no, así. Ay, Dios mío de mi vida. Sí. ¿Cuántos años tienes? 25. Gente bajo de la vida. Porque ¿sabes lo que pasa con las mujeres en mi barrio que se casan? Y mira que se casan jóvenes. Se casan, empiezan a tener hijos, se ponen gorduras a las manuelas. Las manuelas es como le decimos allí en mi barrio a las señoras. Las manuelas son... Igualmente me he casado, ¿no? Ya, pero... Tú sabes, al final, pues nada, o sea... Toda la vida ahí, tomando el fuego en la puerta de la calle. Realmente, casarse solo es un papel. ¿Y un porculo? Sí, una pérdida de dinero y un papel. Porque tú ahora mismo, tú de repente, no te apetece casarte y tú dices, venga, pues ya... O sea, no te apetece seguir con él, pues dices, venga, pues hasta luego. Y ahora es que tenés que casarte papeles para arriba, papeles para abajo, hasta que te lo firman en el juzgado. Te lo firma un tío de los papeles. Bueno, pues si no lo firmas rápido, igual tiene problemas, ¿sabes? No, el problema lo vas a tener tú, que al final eres la que quiere poner papeles de por medio. Bueno, pero... Los papeles es lo que menos me preocupa, ¿no es verdad? Estoy poniéndole... Si hago eso es porque quiero. Estoy poniéndole nombre y etiqueta a vuestro amor. Allí es donde empieza todo a desmoronarse. Ya. Yo, bueno, porque me lo propuso él y digo que él le hace ilusión y esas cositas, pero... Es que las celebraciones no son mi fuerza. Sí, sí, pues va a flipar allí cuando vea allí un montón de gente haciendo como que sale. Bueno, pues vamos a hacer todos lo mismo. Ellos van a hacer ver que se alegran y yo también, ¿sabes? O sea, que de verdad tú no quieres? Que sí que me quiero casar, lo que me agobia es la gente. Además hay una cosa que ningún papel te va a poner. ¿El qué? Sí, formarás parte de la Yakuza. Bueno, pero eso ya lo vamos a tener. Y ahí sí que no hay papeles. Bueno, entonces es más cómodo. Sí, pero no. Siempre es un poco coñazo tener que cavar un boquete debajo de un árbol. Bueno, si estás hablando de mi cagaber, puedes quemarme cuando quieras. Llegándome. Sí, llegando. Vale, vale. ¿Dónde vas a hacer otra? No lo sé. Es que yo creo que tiene que haber gente que tarda en llegar todavía. Porque he hablado con el del Viennis y me ha dicho que eran nueve. De repente llega y me dice, somos dos. No sé, no sé. Ah, y también tengo otra mala noticia. Cuando tú decís, quiero a partir de ese momento, tu alma me pertenecerá como superior en la Yakuza. Bueno, me he pasado toda mi vida obedeciendo realmente. No me viene de aquí. No, pero no será obedecer. Gracias por el pésame. Obedecer como tal no será. Será obligado. En plan, no hay que obedecer, hay que hacerlo. Estamos llegando. Vale, perfecto. Juan es un embacador. Ay, mi coche nuevo. ¿Por dónde me lo está haciendo DMT? Ya. Bueno, no botan arriba. Y encima será en la punta. No, es en la playa. Claro, en la punta, de hecho. De la playa, sí. Bueno, no sé dónde la gente habrá aparcado. Ya ves tú la risa de los coches que se van a ir quedando medio dentro del agua porque no lleguen. Como por ejemplo, este que he movado. Es terrible. ¿Tú crees que va a asistir gente que no ha sido invitada? ¿El qué? Va a asistir gente que no ha sido invitada. Yo creo que va a asistir más gente que no ha sido invitada y gente que ha sido invitada. Seguro, por el chisme lo que haga farta en la vida. Sí, sí. Pero, ¿y qué coche? Está guapísimo, ¿eh? ¿Este coche? ¿De qué color lo tenías? De ninguno. Me lo he comprado, ¿y? Estamos aquí, ¿eh? Vale. Es de dos plazas ese coche, pero, mira. ¿Puede creer que estoy yo más nervioso, ¿eh? Yo quitaría las sillas de la izquierda. ¿Me oyes? Bueno, ya... Es que como entré para ese lado se va a ligar el pollo del cuadro. ¿Ha llegado la novia, señor John? Sí, sí, sí. Perfecto, 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 perfecto. Ay, qué nervios. La verdad es que el sitio es paradisíaco, ¿eh? Muchas gracias, señor. Yo creo que es de los sitios más bonitos de la isla. Se lo digo de verdad. Yo creo que aquí no está Luca. La barca. A ver quién es este. Grande, Rocky. ¿Ustedes se marchan en barca o algo? ¿Cómo se marchan? No, he escoltado por ustedes. Vale. Entonces ustedes van delante y les seguimos las fotos. ¿Es eso, no? ¿Cómo lo hemos quedado? Ven. Buenas, cariño. Buenas, cariño. Buenas, cariño. Yo creo que podemos juntárselos aquí perfectamente. Cuidado. Yo prefiero quedarme de pie. Yo también. Bueno, quédense de pie, Citan. Pues nada, me lo va. Hostia, que voy para arriba y para abajo. A ver, la zona de la izquierda está un poquito complicada. Miren a ver si pueden hacer un corro. Gracias. Mejor, mejor. Vamos a sentarnos. No, que son dos pibes. Sí, no vayan a los asientos de la izquierda, por favor. Si no viene para atrás. A punto. Entonces vamos para los de la derecha. No, no vayan a salir un asiento. Cuando usted me diga, empezamos. No empieza. Sí. Digo, amigos del novio y de la novia, vamos a empezar este día tan especial para estos chicos que se casan. Y esperamos todos que sea un día que recuerden para siempre. Lo primero voy a presentar a los novios, Noa Peters, la señorita Noa Peters y John Josida. Lo segundo, darle las gracias a todos ustedes por venir a esta ceremonia. Gracias. Bien, para empezar tocaremos unas palabras de Pablo Neruda. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Ole, ole, ole. He sentido la ilusión de cada día, llegas como el rojo a las corolas, socavarás el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna, y en tristeces de pronto como un viaje, acogedora como un viejo camino. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Gracias. Qué bonito. Qué bonito. Bien, ahora vamos a dar paso al señor John, que va a decir unas palabras. Adelante John, cuando usted quiera. Está aquí todo ya, Bruno. Zácate, preciosa. Bien, ahora vamos a dar paso al señor John, que va a dar paso al señor John, que va a dar paso al señor John. Silencio. La verdad que el silencio fue el comienzo de todo. Y, bueno, preciosa, hoy ha vuelto a pasar. Ha sido bastante poético. Sí. Desde la primera vez que te vi, sentí algo muy especial. Que al principio quise negar, pero luego fue realmente imposible. Porque tu mera presencia, aunque sea solo mirándote, acariciándote, lo es todo. No hace falta nada más. Eres todo lo que una persona ansía tener. Eres inteligente, creativa, divertida, valiente, humilde, leal. Y lo has demostrado. De todas las personas en este mundo, que podría imaginar que pudiera acabar el resto de mis días. Nunca hubiera imaginado, ni tan siquiera mínimamente, alguien como tú. Eres simplemente magia. Y contigo el tiempo no existe. Da igual el sitio. Las personas. Que solo estás tú. Y por eso quiero pasar el resto de mis vidas contigo. Y agradezco... ...al universo, pues... ...que el destino... ...nos haya puesto... ...en el lugar y en el sitio adecuado. Por eso y por siempre... ...te acompañaré en todo. En todo. En lo bueno y lo malo. Te amo, ¿no, Peters? Te amo, John Yoshida. Muy bien, muy bonitas las palabras que ha dedicado a su futura esposa... ...el señor John Yoshida. A mí me gustaría ahora que... ...que Noah también... ...le dijera unas palabras... ...con sentimiento. Gracias, Noah. La verdad que... ...bueno, todo lo que tengo que decirte... ...él ya lo sabe. Y... ...ahora mismo me encuentro bastante sin palabras. Soy una persona bastante reservada. Pero es que solo puedo decir que le quiero, le amo... ...y quiero pasar toda mi vida a su lado. Muy bien, muy bonito. Pues ahora empezaremos con usted. Primero, señor John Yoshida. A ver, repita conmigo. Señor Yoshida. Yo, John Yoshida. No, John Yoshida. Señor. Sí, disculpe. Repita conmigo. Yo, John Yoshida. Yo, John Yoshida. Prometo ser fiel. Prometo ser fiel. Y acompañar a mi pareja hasta el fin de mi vida. Y acompañar a mi pareja hasta el fin de mi vida. Y ahora, señorita Noah, repita conmigo. Yo, Noah Peters. Yo, Noah Peters. Prometo ser fiel. Prometo ser fiel. Y acompañar a mi pareja hasta el fin de mi vida. Y acompañar a mi pareja hasta el fin de mi vida. Ahora, yo le pregunto Señor, perdón Don John Josira ¿Quiere usted tomar por esposa A Noah Peter Si quiero Ahora y siempre Y ahora usted, señora Señorita, pronto señora Noah Peters ¿Quiere tomar por esposo Usted al señor A Don John Josira Si, si quiero Ahora y siempre Pues, os deseo lo mejor En vuestras vidas unidas Agradecer a la familia Invitados que han venido Yo les declaro Marido y mujer Lo que unido Que no los separe ningún hombre Bravo Bravo ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Puede besar a la novia, señor ¡Me opongo ahora mismo! ¿Cómo? Juan, por favor Que no he dado los anillos Antes de daros el beso ¡Viva los cura! Los anillos, por Dios Los anillos ¿Qué hay señor cura de mí y de mi vida? ¿Qué se cura ahí, bueno? Mi tesoro Escucha un poco de repente Puede decir unas palabras, claro ¿Te gustaría hacer una palabra que he dedicado a mi hermana? ¿Se me escucha? Sí 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 Esto es una poesía Ay, qué guapa era cuando te conocí Ese lunarcito que tenía en la cara Ha criado pelo y me pincha un montón Si te compro flores es porque hice algo malo Lo peor de todo es que tenía la razón Yo no me la veo ni siquiera cuando me he engordado mucho Casi tanto como tú Te cagaste Te cazaste La cagaste Así, ¿vale? Hablo en Heruda Bueno, pues después de la ceremonia Creo que hay un convite por todo lo alto Es barra libre, comida, discreción Y vamos a acompañar a los novios En estos últimos momentos de viaje Hacia el comedor donde podamos tomar algo Eh, señor Jobs Si quiere decir algo a los invitados ¿Ha besado a la novia ya? ¿No le he visto? No sé si la ha besado o no Sí, pero bueno Ah, muy bien, muy bien Lucas, suficiente Sí, y lo digas Pues si quiere decirle a los novios Dónde es el convite Por si alguno se despista No sabe llegar Le dejo el micrófono Y poco más que decirle Muchas gracias a todos Por haber venido a esta ceremonia Bravo, 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 bravo Presi, bravo, presi Bravo, presidente Grande, grande mi presi Ya está, ya está Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya está Va a llegar, va a llegar Va a llegar un poco Coge la mano Sí, ha sido, ha sido perfecta La veis Muy bueno Pues De parte de Mi compañera Y esposa Noa Y Demi J Muchas gracias por Habernos acompañado En el día más especial De nuestra vida El convite es en el DAX No tiene pérdida Y de verdad Insisto Muchas gracias Por estar Vale, pues ahora Si queréis Los moteros Nos ponemos en la carretera Os esperamos Y nos hacéis una escolta Bien, haremos una escolta De acuerdo Vamos, cariño Que vamos en el coche blanco Mi amor Es el de Es el de One La verdad se lo ha comprado Está guapo, eh Sí, pero es de dos No tiene mucho sentido Yo creo que vamos Con el tuyo, ¿no? Vale Ya, también es verdad Con el que empezó todo Sí Porque ya ir en moto Hubiera sido ya A partir de encima ¡Abre! ¡Abre! ¡Viva los novios! No sabía cómo ibas a abrir Por eso, bueno Ya, ya, sí Así, chulén Así, chulén Voy a esperarlos En la carretera Sí Grande, Rose Qué nervios Preciosa, qué nervios Sí No, no, estoy que no estoy Ya Ya somos dos Señor John, no corra tanto Que le vamos a perder No, no O si Les iba a esperar en la carretera Ah, vale, vale Uf, hay que salir de aquí Con el coche Te amo, mi vida Te amo Es diagonal Prueba en diagonal Baja, si no Baja y pruebas en diagonal Mejor bajamos Sí, sí, baja del todo Y prueba en diagonal Listo Muy bien Vale, perfecto Vale, perfecto No sé si ustedes controlan Para hacer en paralelo Vale, quieren ir unos delante Y unos detrás Y nosotros en medio No, no, no Yo creo que lo mejor Es que vaya usted delante Y nosotros Todo lo demás Y se escolta Vale, perfecto Iría a una velocidad Presi, presi Usted delante No, yo voy detrás Yo voy aquí Venga, no Aquí vamos Vamos detrás Vamos a intentar ir en paralelo Chicos En paralelo Intentar hacer lo mejor que podamos Pues sí Sí Y Ángel Uno de los tuyos Tiene problemas Aguanta, Jack Vámonos Vamos a ir lentito Poh, mira que estoy yendo a lenta Lo de los tuyos Oh, 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 oh No, I never dreamed that I'd meet somebody like you No, I never dreamed that I'd love somebody like you No, I don't wanna fall in love No, I don't wanna fall in love with you I'm not sure if I inform you Thank you To make me feel this is... I know that yours is too That's beautiful, eh? Yes It's my mother Yes, my love I never felt this way What a wicked thing to do To make me dream of you No, I'm gonna fall in love No, I don't wanna fall in love with you No, no, no No, no, no You've seen my shirt, in�니다 You've seen my early colors, in CURI? Ah, no. Ahora sí, pero no me había fijado. ¿No me ha presentado a tu esposa, John? Ahora cuando llegue, ¿no? ¿No crees que ahora no es la ocasión? Me gusta tu coche, has aprendido, ¿eh? ¿Eh? ¿Kai? ¡Hombre! ¡Me cago en la puta madre! Te había enviado un correo. Gracias por venir, Oyabun. No me puedes hacer más feliz. No te había reconocido al principio. ¿Por qué erites eso? Te quiero, hermano. Yo soy Río. Profundo y silencioso. ¿Hay algún problema con ese coche? No, para nada. Es... Alguien que significa... Todo para mí. Se le ha preguntado antes de actuar, ¿eh? Laboral. Sí. Es Kai. Ya, sí. Al decirlo... Es... Mi jefe. Ya, ya. Al decirlo he... Me he dado cuenta. Junto él y Juan es todo para mí profesionalmente y familiarmente. Y tú, claro, Karis. Por supuesto. Ah, claro. Pero quería ser... Sabes perfectamente a qué me refiero. Pues qué sorpresa. Reduzca un poco la velocidad. Sí, perdón. Perdón, perdón. Pase, 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 pase. Pase, pase. Adelante, adelante, adelante. Adelante. Voy como los coches y ya está, ¿vale? No, no, no... Aunque hay caravana. Ese es... Madre mía, la caravana que lleva de moto. Hostia, aparece a la cabalgata de los reyes esto, ¿eh? Madre mía, el señor lo que lleva detrás. Increíble, chicos. Muchas gracias. Sí, sí. Creo que estoy orgulloso. Estoy más que orgulloso. Estoy emocionadísimo, la verdad. Mira, 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 mira. Qué bonito todo. Sí, la verdad. ¿Te imaginas más algo así? La verdad, tenía miedo de no poderlo disfrutar debidamente. Pero, bueno, a cambiar el tratamiento de dolor de cabeza, la verdad, estoy muy feliz de poder ver esto, cómo se tiene que poder ver. Te voy a presentar a... Bueno, a mí ya voy. Vamos para la derecha. Juan. Vamos para la derecha, vamos para la derecha. Irme. Mira, ven. No te lo vas a creer, no te lo vas a creer. Le mandé un correo. Ah, está con él. Ah, vale. Hermano. ¿Qué pasa, John? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Hombre, qué raro. Sí, he sido el primero en llegar. Te he visto montar todas esas cosas, ¿eh? Sí. Tipo de decoración, mis cojones. Sí. Bueno, te presento a mi mujer, Noah Peters Kai. Nuestro Oyabun. Gracias a él empezó todo. Prácticamente. No tiene nada de japonesa. Bueno. No, no. Ahora estamos casados. Ya familia. Ahora puede tener algo de japonés. Eso sí. Sí. Porque es a ver lo que ocurre, ¿no? Si no tiene nada japonés. Claro, claro. Por eso no me ha dicho nada, ¿no? Bueno, en principio sabes que vinimos aquí, bueno, porque tú diste el visto bueno para colaborar con Rino. Por eso ya estaba, no estaba realmente en nuestra organización, sino en la de aquí. Pero ahora sí que puede ser, ¿no? ¿Tú qué opinas, Juan? Hay un dicho muy popular en alguna parte del mundo que a la cuarta va la vencida. Y yo confío plenamente. Ojalá fuera cuarta. Bueno, sean las que tengan que ser. Es la que soy ahora, ¿no? Es la definitiva, exacto. Eso dije antes que tú. Una cuanta vez. Pero no pasa nada. Veo aquí algo diferente. Al menos nos ha casado en privado, ¿eh? Correcto. Te va a parecer raro, pero es la primera de todas que me cae bien. Ah. Hombre. Bueno. De momento. Se lo merece. A ver, yo tengo que decir de nuevo a... Bueno, ¿qué vas a decir no estando aquí delante? Claro, yo te tengo que decir algo que es una probabilidad que está en contra tuya. Y es que todas las mujeres que han pasado por el miembro de Yakuza, a todas están muertas. El 100%, además. Eh, 100%. Bueno. Entonces, la probabilidad está jodida. Pero también, la posibilidad también está contigo. Porque no creo que se muera ahora. Siempre es la excepción que rompe la regla. Exactamente. Las estadísticas están para romperlas. Y ella... Eso es japonés también. Si puede hacerlo, es ella. Estaba aprendiendo mucho esto de hoy. Ahora mismo eres un Yazuotop que va 06 al minuto 22. Pero dicen que a partir del minuto 30 es cuando se trolea. Cuando se trolea. Buah, pues aunque era entonces. Sí. Bueno, pasamos dentro a ver la decoración. Ah, sí. ¿Puedo enseñaros mis regalos ya, por favor? Sí. Eh, sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Necesitamos... Voy a mirar a veces una tele. No sé por qué me iba esperando que hubiera una tele de por medio. Madre mía. Pues que ahí no sabes lo que significa para mí que estés aquí. Realmente, Juan, tú y yo, siempre hemos tirado en todas las épocas de... Ya, ya, ya. No me cuentes tú, Vira. John. Ya, ya. Todo bien, como siempre. Yo soy sentimental. El tiroteo con los irandeses esos también bien, ¿no? John, John. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido la ruta que le hemos preparado a los chicos de Delos? ¡Oh, si no es ángel! Ha sido increíble. Inmejorable. La ruta y el discurso y todo, la verdad. Sí, sí, sí. Pero no se le ha gustado la familia. Ahí me lo he currado, ¿eh? Ahí me lo he currado, ¿eh? Sí, sí, no, la verdad que sí. Se lo ha currado. Bueno, señor Ángel, le presento a Kai, un amigo de la familia. Yo conozco a Ángel. Sí, ya nos conocemos. Ah, sí. Pero hacía tanto tiempo que no la veía. Claro. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, bien. Estoy bien, señor. Estoy bien. Me alegro. Mira, le presento a Catalina. Es una chica. Tenía el hall, por favor, para que la tele. Vale, vamos. Sí, nos conocemos. Por lo menos conozco. Vamos a pasar al hall, que Juan nos tiene preparado una cosa. Un placer conocerlo, señor High. ¿Cómo te llamas? Catalina, ¿no? Has dicho. Catalina. Catalina. Vamos, Kai y Ángel, que nos tiene preparado Juan una cosa. No sabes lo que significa para mí, cariño, que haya venido. Ah, bueno. Bueno, que... Sobre todo haberme casado contigo y que me haya casado Ángel y que haya venido Kai. Ya. Perdón, ¿me interesa? Sí. Sí. Solo novio, ¿verdad? Sí. Sí. Para darle la enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Arigata. Muy bonito todo, ¿eh? Gracias. Pase, pase, pase. Justamente nos tiene preparado una sorpresa. Sí, sí, sí. Pase, pase, pase. Gracias, amigos. Felicidades, amigo. Gracias.